Buenas noches a todos los teleamigos que están viendo Debates UGC. Hoy una vez más estamos estudiantes, profesores y egresados de la Universidad de la Gran Colombia de nuestra Facultad de Derecho para enseñarles temas de justicia y del derecho. Recuerden que esta es la iniciativa de La Hora Jurídica, un programa que está diseñado para que a través de los conocimientos de nuestra facultad aprendan sobre los temas más comunes y puedan solucionar sus problemas en casa. Como todas las noches estaremos acá recibiendo sus llamadas en vivo y esa es la invitación para que nos llamen y puedan contactarnos. Mi nombre es Felipe Torres, estudiante de la Facultad de Derecho y ustedes pueden llamarnos al 287-3555 en Bogotá para que hagan sus preguntas en vivo. O la línea nacional que es totalmente gratuita 018-115-116. No olviden seguir las redes sociales de la Universidad de la Gran Colombia en Facebook y en Twitter y también a Teleamiga Internacional. El hashtag de hoy es Debates UGC como cada martes para que ustedes nos hagan sus preguntas en vivo. También pueden contactarnos al WhatsApp que es 322-845-8232 para que nos hagan sus preguntas. Y sin más preámbulos es momento de saber qué tema hablaremos hoy, qué aprenderán ustedes con este gran equipo que nos acompaña. Hoy vamos a hablar sobre el derecho laboral, el mundo del trabajo para todos los trabajadores, los empleadores que nos están viendo para que refuercen sus conocimientos y resuelvan todas sus dudas. Y es momento de presentar el equipo que tendremos el día de hoy. En primera medida estamos con David Méndez, abogado de la Universidad de la Gran Colombia, estudiante de la Especialización en Derecho Administrativo. Buenas noches David, ¿cómo está? Hola Felipe, muy buenas noches a ti y a todos los integrantes de la mesa. Muy bien, me encuentro muy bien, muy feliz de poder compartir este espacio nuevamente con ustedes, que me hayan vuelto a invitar. Y vamos a aportarle lo que más se puede a nuestros teleamigos, que nos están viendo en este momento, acerca de este tema tan importante que es derecho laboral. Así es David, gracias por la invitación. También estamos con Stephanie Britton. Es profesora de la Universidad de la Gran Colombia en nuestra Facultad de Derecho, magíster en Derecho de la Universidad Nacional, candidata a doctorado en la Universidad Castilla-La Mancha de España, miembro del Colegio de Abogados del Trabajo, directora del área laboral de nuestra Facultad y muchísimas cosas más. Buenas noches, profe Stephanie, muchas gracias por venir. Hola Felipe, buenas noches, buenas noches para todos, a todos los teleamigos. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Estamos pendientes a sus llamadas, a sus comentarios y prestos a resolver todas sus inquietudes. Muchas gracias, profe. Y también estamos con Andrés Rincón, abogado de la Universidad La Gran Colombia y actualmente trabaja con un abogado. ¿Cómo está Andrés? Hola Felipe, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación nuevamente. Quiero invitar a todas las personas para que estén muy atentas a todos los temas que se van a debatir el día de hoy y que además estén muy activas en redes sociales y por las llamadas para saber todo sobre justicia y del derecho. Así es Andrés, y también estamos con Alejandra Osorio, egresada de nuestra Facultad de Derecho y actual adjudicante del INPEC. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Felipe, y por supuesto buenas noches a todos los que nos están viendo a esta hora. Nuevamente extenderles la invitación para que se conecten con nosotros, hagan sus preguntas sobre este tema tan importante que es el derecho laboral. Muchas gracias, Alejandra. Y recuerden, les reiteramos la invitación a que nos hagan sus preguntas en vivo. Resuelvan sus dudas a través del 287-8355 en Bogotá o en WhatsApp al 322-845-8232. Y es momento ya de empezar este tema del derecho laboral. Para todas las personas que se encuentran en su casa hay que definir qué es contrato de trabajo, quién se considera como tal. David, ¿qué es contrato de trabajo? Mira, Felipe, pues básicamente tenemos que empezar por la definición básica de contrato, donde encontramos que el contrato es un acuerdo de voluntades. En este caso aplicado en materia laboral sería entre el empleador y el trabajador, con el objetivo de que este último preste un servicio de forma personal y que él reciba como contraprestación un salario. Pero, pues allí no acaban las características básicas del contrato laboral o del contrato de trabajo, puesto que el empleador también adquiere unas obligaciones con su trabajador y, pues, las más importantes son en materia de salud, en materia de pensión, de riesgos laborales. También asignarle un salario justo dependiendo del tipo de trabajo que él vaya a desempeñar y, asimismo, debe velar por su bienestar. En últimas, lo más importante y lo que busca el derecho del trabajo es proteger a la parte más débil de la relación laboral, que en este caso lo encontraríamos materializado en el trabajador. Así es, David. Y en este tema hay que aclarar que el salario mínimo para este año es de 782.242 pesos. Nadie en Colombia que tenga un contrato formal puede ganar menos de este valor y el auxilio de transporte de 88.000 pesos, que se pagarán a todas las personas que ganen menos de dos salarios mínimos. En este caso, profesora Stephanie, ¿qué más podemos adicionar sobre las características del contrato de trabajo? Bueno, lo importante del contrato de trabajo es entender que ha sufrido una transformación de cara a las diferentes formas de vínculos laborales que existen hoy en día. La globalización ha permitido que el típico contrato de trabajo cambie. Entonces, hoy hablamos de la contratación a través de terceros, a través de empresas de servicios temporales, de cooperativas de trabajo asociado, el teletrabajo y otro, un sinnúmero de nuevas formas de contratación o de vinculación laboral que hacen que el típico contrato de trabajo cambie sin que puedan desconocerse los derechos de los trabajadores. Así es, profe. Recuerden todos nuestros trabajadores que ustedes cualquier duda pueden resolverla en el consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia. Allá estarán estudiantes y profesores muy, muy capacitados para resolver todas sus dudas. Y se encuentra ubicado en la calle 12, número 855, a una cuadra del Palacio de Justicia. Todos ustedes podrán ir de 8 de la mañana a 6 de la noche para resolver todas sus dudas. David, en este tema del contrato de trabajo hay unas modalidades a término fijo y a término indefinido. ¿Cuáles son sus características? Pero, Felipe, antes de responderte a tu pregunta, que es muy pertinente, quisiera de pronto generar un punto álgido en materia de lo que la doctora Stephanie nos comentaba hace un momento. Y es que, asimismo, como la globalización ha impactado en el contrato de trabajo de forma positiva, también ha intentado, más bien, desmejorar un poco las condiciones laborales de muchas personas. Incluso, pues no es una situación ajena que en Colombia muchas nacionales ahora estén usando formas como la tercerización para evitarse cargas, como las que mencionamos ahorita, en materia de salud, pensión y riesgos laborales, para que desmejoren la situación de los trabajadores como tal y ellos puedan tener un espectro más amplio de contratación. Entonces, la economía, vemos como la economía está impactando de una forma incluso un poco negativa a las relaciones laborales. Así es, David. Pero todos nuestros trabajadores deben saber que tienen unos derechos que se denominan irrenunciables, mínimos irrenunciables. Según la Constitución, ustedes no pueden renunciar ni siquiera por un acuerdo de conciliación firmado con su empleador que se considerará inválido, si se realiza, violando estos derechos mínimos del trabajador. Profe Stephanie, ¿cuáles son esos mínimos que los trabajadores jamás podrán ceder? Bueno, Felipe, aquí hablamos de los derechos que se conocen en el arco jurídico como los derechos ciertos e indiscutibles, que son todos, es todo aquel grupo de derechos de los que goza el trabajador por el simple hecho de ser trabajador. ¿Cuáles son esos? El salario, prestaciones sociales propias del derecho individual, que son el pago de cesantías, intereses a las cesantías, las primas legales o de servicios y los pagos propios o las prestaciones propias del sistema de seguridad social. ¿Cuáles son? La pensión, la afiliación a la pensión, al sistema general de salud, los riesgos laborales y lo que conocemos como servicios complementarios hoy, cajas de compensación familiar. Esos derechos son derechos ciertos e indiscutibles. ¿Por qué? Porque no pueden ser renunciados, no se pueden conciliar, no se pueden transar. Cualquier decisión que se tome frente a ellos se tiene como no válida. Así es, profesora. Y hace ocho días estábamos hablando sobre la conciliación en distintas materias. Ustedes pueden ver de nuevo el capítulo a través de Teleamiga Internacional en YouTube para que recuerden todos estos temas. Pero Alejandra, en el mundo laboral algunos aspectos no se pueden conciliar y los que se pueden conciliar se hacen ante una autoridad de la rama ejecutiva. ¿Cuál es esta autoridad? Sí, Felipe, como les hablábamos en el programa anterior, solo el inspector de trabajo, digamos, es el que está facultado para hacer conciliaciones, para ser conciliador en asuntos laborales. Ya dijimos que eso se debe a que el derecho laboral está revestido de una especial protección que viene desde la Constitución porque es un derecho fundamental, según lo dice el artículo 25, constitucional. Y al ser un derecho fundamental y tener una relación en la que siempre hay una parte muy débil frente a la otra, se hace necesario que se diga estrictamente cuál entidad, cuál ente o cuál funcionario es el encargado para realizar las conciliaciones. No se pueden entonces en cualquier centro de conciliación realizar, como ya les habíamos mencionado anteriormente, Felipe. Gracias, Alejandra. Recuerden todos nuestros teleamigos que pueden hacer sus preguntas en vivo. Si tienen algún caso laboral, algún problema con su empleador, con su patrono, pueden comunicarse en Bogotá al 287-8355, la línea gratuita nacional, si se encuentran en cualquier parte del país, al 018-115-116. Andrés, David estaba a punto de respondernos, pero con la duda que resolvimos se lo olvidó. ¿Cuál es el contrato fijo y cuál es el contrato a término indefinido? ¿Qué características tienen? Bueno, Felipe, es muy importante establecer que en primer momento el contrato a término definido es el contrato que tiene, como bien lo dice, un término especial para la terminación o culminación del contrato de trabajo. En cambio, el contrato a término indefinido no tiene un inicio ni un final. O sea, tiene el inicio, pero no tiene el final. Entonces, es importante destacar que estos dos contratos se pueden realizar de manera verbal o de manera escrita. Esta especialidad de manera verbal se debe probar, un tema probatorio a la hora de definir el contrato de trabajo. Así es, Andrés, y tenemos nuestra primera llamada acá en Debates UGC. Hablamos con Ana de Cúcuta. Buenas noches, Ana. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias, Andrés. Vale, muchísimas gracias, Ana. ¿Cuál es tu duda jurídica? Recuerda que estamos hablando sobre derecho laboral. Sí, señor. Felicitaciones por el programa. Siempre estoy pendiente de la amiga, me gusta, estoy interesada. Y ya que estoy viendo el debate, lo que están haciendo ustedes y nosotros no conocemos prácticamente muy poco de eso, yo tengo una parcelita en el Zulia y tengo dos personas laburando ahí. En diciembre yo ahí los liquideé completamente, les di sus vacaciones, su prima, sus pesantías, todo. Les di. Iniciaron otra vez, nuevamente, el 8 de enero. Uno de los señores me dijo que se iba. Yo le tenía el contrato hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Y él me dijo, no, es que yo me quiero ir. Pero ¿por qué se va? No, es que yo me quiero ir. Yo ya no quiero más nada, no quiero trabajar más. Le dije, colaboren y trabajen hasta el 30 de abril. Me dijo, no, yo me voy el 27 de abril. Entonces la pregunta mía es, les debo de pagar a ellos pesantías, interés de las pesantías, vacaciones, dotación, todo, todo, todo. Yo les pagaba también seguridad social. Yo asumía la seguridad social de todos, de ellos dos. Yo la pagaba, pagaba como que eran 170 o 100 por cada uno. Ellos ganaban el salario mínimo. Ellos vivían en la finca, en la parcelita, y les pagaba también auxilio de transporte. ¿Sí? Entonces la pregunta que yo hago es, ¿yo qué les debo de dar ahorita? Bueno, muchísimas gracias a la señora Ana, que desde Cucuta nos llama y es fiel televidente de Teleamiga Internacional. Profesora Stephanie, recordando los derechos mínimos y renunciables del trabajador y aclarando que no solo las empresas, las grandes empresas pueden tener contratos que se consideran con todos los términos legales. También las personas, entre ellas, tienen contratos, por ejemplo, la señora Ana con sus trabajadores y tienen los trabajadores, en este caso, todos los derechos de ley. Pero, ¿cuál es la solución a esta duda, profe? Bueno, para la señora Ana, importantísimo el tema que ella menciona sobre el reconocimiento que ella ha hecho y afiliación que ha hecho de los trabajadores al sistema de seguridad social. Por ese lado, digamos que no va a haber ningún inconveniente. Frente a la duda que ella tiene, si debe pagar o no prestaciones sociales, claro que debe pagarlas. ¿Por cuál término? Por el tiempo que duró la relación laboral. Es decir, desde el 8 de enero del 2018 y hasta la fecha en que el trabajador haya prestado el servicio, deben hacerse el reconocimiento de forma proporcional de cada una de las prestaciones sociales. Sesantías, intereses a las sesantías, prima de servicios y las vacaciones en forma proporcional también al tiempo laboral. Así es, profe. Recuerden que pueden consultarnos en WhatsApp al 322-845-8232. Y cuando tengan alguna duda que no alcanzamos a responder por tiempo, pueden escribirnos en Facebook y en Instagram a la hora jurídica. Como es el caso de Luis Tomás Cardona, que nos pregunta desde la ciudad de Medellín. Recordando que desde el próximo año la UGC tendrá sede en Medellín. Él dice que, por lo general, uno sale pensionado con el 75% y, ¿por qué no con el 100%? Profe, en este caso, él se debe referir a la variación que se debe tener en cuenta con los últimos ingresos de vengados por la persona respecto a su pensión. Bueno, recordemos que la ley 100 de 1993 fue la ley creadora en Colombia del Sistema General de Seguridad Social. Que esa ley sufrió una modificación en el año 2003 con la ley 797. ¿Qué significó eso? Que para establecer la base de liquidación de las pensiones se deben tener en cuenta, para quienes están afiliados al régimen de prima media con prestación definida, que es lo que hoy conocemos como colpensiones, se debe tener en cuenta que la base salarial de los últimos 10 años de servicio. Entonces, ¿por qué el 75%? La fórmula que crea la ley 797 del 2003 para liquidar las pensiones es una fórmula que conocemos como decreciente, es decir, a mayores ingresos menor es el porcentaje de liquidación de la prestación. Entonces, arrancamos con un 65% por las semanas básicas y dependiendo del número de semanas cotizadas, se va incrementando en un 1.5% adicional, por eso él tiene el tope en este momento del 75%. ¿Eso de qué depende? De la base salarial y del número de semanas que haya cotizado en toda su vida. Así es, profe, recordando que las personas en Colombia, según las leyes constitucionales y convenios internacionales, jamás podrán debergan una pensión menor al salario mínimo. Y la invitación a que ustedes nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook como ULA Gran Colombia o Teleamiga Internacional, y en Instagram como RadioamigaIn, que también nos están escuchando a través de la señal de RadioamigaInternacional.com. No se desconecten de la señal de Teleamiga Internacional, que vamos a una pausa y ya volvemos con el mundo del derecho del trabajo. Buenas noches a nuestros teleamigos que se conectan de nuevo con Debates UGC. Recuerden que hoy estamos hablando sobre el derecho laboral. Estamos con una invitada muy, muy importante del mundo del trabajo, es a la profesora Stephanie Britton, para que todos ustedes puedan contactarnos a través del teléfono en Bogotá, 287-8355, a nuestra línea nacional totalmente gratuita en cualquier parte del país, 018-115-116. Y David, nos llega otra consulta a través de nuestro WhatsApp, que es 322-845-8232. Un teleamigo nos cuenta que trabajó por 15 años con una empresa y que cuando ya lo calificaron con 12.8% de invalidez, lo despidieron. Lo obligaron a renunciar, mejor, y lo sacaron de un momento a otro sin condiciones adecuadas. ¿Qué podemos responderle, David, a nuestro teleamigo? Pues mira, Felipe, la verdad es un caso muy lamentable. Esperamos que nuestro teleamigo esté sintonizado para poder ayudarle en su caso y en su problema que está teniendo en este momento. Para resolver este tipo de preguntas, debemos hablar de dos escenarios específicos. El primero, las causales justificadas e injustificadas de la terminación del contrato laboral, pues unilateralmente, en este caso sería por parte del empleador. Y también acerca del fuero de salud. En este caso, nuestro teleamigo tiene una estabilidad laboral reforzada. Es decir, el empleador no podía despedirlo de esta manera, ni mucho menos obligarlo a renunciar a su trabajo, sobre todo en caso de que haya sido calificado con una pérdida de capacidad laboral del 12.8%. El empleador tiene unas obligaciones, que ahí también se incluye lo que es en materia de salud. Y hablando de las causales de justa e injusta terminación del contrato laboral, vemos a todas luces que no encuadran una de las causales de terminación justificada del trabajo, donde encontramos básicamente que la persona no está desempeñando el trabajo de la forma en la que se había pactado inicialmente. También se podría estar hablando de un abandono del puesto, de las funciones que él tenía que desempeñar, o situaciones que básicamente impidan que él realice de forma correcta la labor previamente pactada. Bueno, dos datos para nuestros teleamigos. Recuerden que todo lo que estamos hablando el día de hoy aplica para los trabajadores que se encuentren en empresas privadas. Los trabajadores oficiales, de carrera, en provisionalidad, tienen otro régimen al que se le aplica el derecho laboral. Y en segunda medida, recuerden que el hashtag de hoy es debates UGC. Tenemos una llamada desde Socorro, Santander, con Jairo Rodríguez. Buenas noches, Jairo, ¿cómo está? Jairo, buenas noches. Buenas noches. Jairo, muchísimas gracias por sintonizar Teleamiga. ¿Cuál es su duda? Gracias, amigo. Es que hicieran una pregunta, tengo una duda. Al 30 de diciembre, salió todo el personal de la empresa, menos una persona que se vio en embarazo. Una joven que se vio en embarazo, a ella se le renovó automáticamente el contrato. La empresa se vio a partir del primero de marzo. ¿Cómo yo debo hablar con ella? Bueno, muchísimas gracias, Jairo, por su pregunta. Recuerden todos ustedes que pueden contactarnos y hacernos sus preguntas en vivo con un gran equipo que tenemos el día de hoy para resolverlas, hablando sobre el derecho laboral. Andrés, es un caso que podría presentarse en todos los lugares del país. ¿Cómo lo solucionamos? Así es, Felipe, pues el caso de la estabilidad laboral reforzada por maternidad o lactancia es un tema muy importante que se debe manejar con mucha precaución. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros tengamos a un trabajador que está en ese estado, la Corte Constitucional ha establecido que se ha de generar una protección especial por el hecho de que vamos a privilegiar a la primera infancia. Es decir, a los niños que están por nacer. Entonces, con este derecho constitucional que ya está consagrado y que está protegido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, habrá que tener especial protección al verificar los derechos que tiene la persona que está embarazada. Entonces, para despedir a una persona embarazada, nosotros debemos pedirle al Ministerio de Trabajo un concepto, un concepto de viabilidad sobre si es o no es prudente despedir a la persona. Así es, Andrés. Y recuerden que todos ustedes pueden contactarnos en nuestras redes con el hashtag Debate y Sujeción. Recordando además que esta estabilidad laboral reforzada aplica para ciertos casos a los trabajadores que son directivos de sindicatos, a las personas que ya se encuentren cerca a tener un estado pensional, a tener su pensión y a otro tipo de trabajadores. Pero, Alejandra, no hemos hablado sobre uno de los contratos que más tiene fuerza hoy en día, el de prestación de servicios. ¿Cuál es la diferencia con el contrato laboral, Alejandra? Sí, Felipe, y para los que nos están viendo. El contrato de prestación de servicios se ha creído erradamente que es un contrato laboral. No es un contrato laboral. Es un contrato regido por la legislación civil que se ha mal utilizado y se ha llevado a que regule relaciones de trabajo, pero no sirve para eso, no está hecho para esos fines. El contrato de prestación de servicios lo que busca es entregarle a una persona la responsabilidad de llevar cierta tarea sin que esa persona tenga su ordenación y los demás elementos constitutivos del contrato realidad, cuando hablamos de contrato laboral. Que les recuerdo, son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación. Es decir, que si una persona tiene un contrato de prestación de servicios, no debería trasladarse hasta la sede de la empresa a realizar las labores, ni cumplir un horario y, por supuesto, no recibiría un salario, sino unos honorarios. Lastimosamente se ha utilizado mal y para eso se han creado los mecanismos para establecer que existe un contrato realidad, Felipe. Así es, Alejandra, y ya estableceremos en un momento cuáles son estas características, pero tenemos una llamada de Lina desde Bogotá. Buenas noches, Lina. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás, Lina? Bien, muchas gracias. Bueno, señora Lina, ¿cuál es su duda jurídica? Háganme un favor, llevo cinco años trabajando en una panadería, pero resulta que nunca me han pagado nada de ley, solamente me pagan 25 mil pesos diarios y ahora me echaron, quiero saber si tengo derecho a algo. Muchas gracias, señora Lina. Recuerde que usted tiene unos derechos irrenunciables, entre ellos el del salario mínimo. Pero, profesora Stephanie, aquí hay una lista de derechos que nuestra teleamiga tendría y podría exigir a través de una demanda que pudieran llevarla nuestros estudiantes y profesores en el consultorio jurídico. Bien, ¿cuáles son estos derechos? Bueno, para Lina, ella nos habla de una relación laboral de cinco años. Presumimos que no hay un contrato de trabajo escrito, lo que significa que el contrato, al ser verbal, tiene la connotación de ser un contrato a término indefinido. Ese tipo de contrato, como todos los demás contratos laborales, le da a ella la garantía de gozar de todos los derechos de los que hablamos previamente, de los derechos ciertos e indiscutibles. Entonces, por estos cinco años, ella tiene derecho a que se le liquide cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas legales, que el empleador haga los aportes al sistema de seguridad social en la proporción que le corresponde. Pero, además, hay que aclararle algo a Lina. En materia laboral hablamos que los derechos tienen un término para ser reclamados. Son tres años. Es decir, una vez culmina el vínculo, ella tiene tres años para reclamar ante la autoridad judicial. El reconocimiento de esos derechos. Sin embargo, la invitamos a que se acerque al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia, donde nuestros estudiantes, en compañía de los asociadores del área laboral, están altamente calificados para guiarla de la mejor forma. Pero, en esos términos, le puedo resolver la duda que ella nos manifiesta. Así es, y también tenemos otra pregunta a nuestro WhatsApp de Teleamiga Internacional. María García, de Bogotá, nos pregunta que ella tiene un contrato verbal con una señora que se encarga de cuidar a su madre. Ella dice que la señora que se encarga de cuidar no quiere que le paguen seguridad social y ningún tipo de prestación económica porque el CISBEN está llevando a cabo unos tratamientos médicos y no quiere perder este beneficio. Ella es una señora interna que, según argumenta el señor, lleva trabajando desde el 2 de mayo y quiere saber cuál es la liquidación mensual para este caso. Recuerde a nuestra Teleamiga que usted puede encontrar a través de la página del Ministerio del Trabajo una aplicación que se llama Calculadora Laboral para que usted conozca cuáles son las liquidaciones que debería hacerle, en este caso, a su empleada y poderle pagar todo lo de ley. Pero, ¿qué más podemos contarle a nuestra Teleamiga, David? Pues, mira, Felipe, a pesar de que la señora que cuida a la madre de nuestra Teleamiga no quiera ser afiliada al sistema de seguridad social en salud o en alguno de los otros aspectos es una obligación que tiene el empleador. Entonces, es un asunto delicado. Yo le recomendaría a nuestra Teleamiga que, por favor, realice las diligencias porque, si no, la responsabilidad puede recaer en ella. ¿Responsabilidad de qué tipo? Si no hay pago en materia de salud ella tendría que acarrear todos los gastos que, como consecuencia de un accidente en la prestación del servicio se pueda generar. En materia de pensión también hay unas sanciones preestablecidas que, en últimas, recaen sobre el empleador. Entonces, sí es recomendable que nuestra Teleamiga acuda o a un centro de conciliación o, pues, a través de la página del Ministerio de Trabajo para realizar los trámites necesarios y adelantar este tipo de cuestiones. Así es, David. Y también nos pregunta María Cielo Calderón de Neiva. Dice ella que trabajó siete años con una empresa pero cuando se dirigió a Colpensiones esta empresa solo le había cotizado seis meses. Es un caso, reiteramos, de derechos mínimos e irrenunciables. Pero, ¿qué podría hacer, profe, la señora María para demandar a su empleador y qué debería contener esta demanda? Bueno, antes de un procedimiento de demanda importante en este caso es que ella acuda directamente al empleador solicitándole, de forma escrita, una certificación de tiempo laboral. En esa certificación no interesa que le diga si realmente le hicieron los aportes, a qué entidad estuvo afiliada. No, solamente que le certifique el tiempo en el que ella estuvo vinculada con la empresa. Una vez ella tenga esa certificación lo que debe hacer es acercarse directamente a la entidad administradora del fondo de pensiones y decirle, mire, señor Colpensiones, si es el caso, yo estuve durante, según este certificado, vinculada a la empresa durante este periodo. Haga las gestiones correspondientes usted como entidad administradora del sistema para que ese empleador realice la obligación de hacer los aportes por el tiempo del vínculo laboral. Si posteriormente de esa diligencia no es posible que la entidad cumpla su obligación, pues hay lugar entonces a iniciar una acción ordinaria por ese evento. Así es, profe, Estefania. Recordando que la entidad encargada de vigilar el pago de estos parafiscales y de nóminas es la UGPP, que se encarga de que todas las entidades y empresas que deben pagar al sistema de seguridad social lo haga. Andrés, en este caso hay que hablarles a todos nuestros contratistas que se encuentran por prestación de servicios, ¿cómo es el pago de ellos de prestaciones sociales? Porque para nuestros trabajadores lo hace la empresa, pero para los contratistas ¿cómo es el procedimiento? Así es, Felipe. Para los contratistas es un procedimiento especial porque son ellos mismos los que deben pagar la seguridad social. También, pues deberán ellos no tienen derecho a las prestaciones sociales que tienen en el respectivo contrato laboral. ¿Por qué? Porque es un contrato civil. Tenemos que tener en cuenta que la diferencia primordial entre el contrato de prestación de servicios y el contrato de trabajo es que la legislación que lo regula es distinta. Entonces, el contrato de prestación de servicios lo va a regular la legislación civil, por ende, no se requiere que sea el contratante la persona que realice los respectivos pagos de seguridad social. En cambio, en las relaciones laborales se deberá tener en cuenta que sí se debe generar de acuerdo al código sustantivo del trabajo los pagos respectivos a seguridad social, a la pensión, a salud y a todas las que ya hemos mencionado durante este programa, Felipe. Así es, Andrés, recordando, profe Estefany Brito como un tip para todos nuestros teleamigos que hace poco se interpuso una acción de cumplimiento para que todos los contratistas paguen después de recibir sus honorarios esta liquidación de prestaciones sociales. ¿Cómo funciona, profe? Bueno, en el plan, en el último plan nacional de desarrollo ya se había establecido la obligatoriedad que los contratistas por prestación de servicios hagan sus aportes al sistema de forma posterior al pago. Digamos que lo que pasa actualmente es que los contratistas hacen los aportes al sistema de seguridad social que corresponden un 16% a pensión, 16.5% y según el nivel de riesgo al sistema de riesgos laborales lo hacían de forma anticipada al pago de los honorarios. Ya el plan nacional de desarrollo había establecido en uno de sus artículos que el contratista por prestación de servicios debía hacer el pago pero posterior al pago de honorarios. Es decir, cualquier entidad del sector privado o público debía asumir de forma directa el pago de los aportes para que eso no le implicara al contratista una agregación adicional. Entonces, la acción de cumplimiento se dio en el mes de marzo de este año. Tiene el gobierno nacional cuatro meses para expedir la reglamentación y que la norma empiece a aplicarse de forma clara. Así es, profesora Estefania. Recordando que los trabajadores tienen el principio prooperario. Este establece que todas las normas de las que tengamos dudas se resuelven a favor del trabajador. Y nos pregunta un teleamigo a través de WhatsApp, David, ¿cuál es la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y de obra o labor? Pues mira, Felipe, la respuesta va enfocada a lo que estaba hablando Andrés hace un momento y es en materia de la naturaleza y como consecuencia la legislación que lo regula. El contrato por obra o labor también es un contrato laboral. Este sí está encuadrado más bien en un contrato de tipo laboral, mientras el de prestación de servicios no. Esto trae como consecuencia inmediata lo que la profe nos estaba explicando hace un momento y es en materia del pago de las prestaciones sociales o de lo atinente a seguridad social también. Todo va por cuenta de la persona que está prestando el servicio, mientras que en el contrato por obra o labor no. Acá retomamos otra vez esa figura de la responsabilidad dividida, repartida entre el empleador y el trabajador, sobre todo en materias tan importantes como la salud, la pensión y los riesgos laborales. Así es, David. Recuerden todos nuestros teleamigos estar conectados acá con debates UGC. Hoy hablando sobre el derecho del trabajo. Vamos a una pausa y ya volvemos. Buenas noches a nuestros teleamigos. Recuerden que hoy estamos hablando sobre el derecho laboral. Y no se nos puede olvidar extenderle un agradecimiento al rector de la Universidad de la Gran Colombia, Santiago Castro, por brindarnos la oportunidad de estar acá. Él se encuentra actualmente cursando un MBA para mejorar toda nuestra universidad, la Gran Colombia y las funciones como rector. En esto del mundo laboral hay que hablar también sobre las formas de terminación de los contratos. ¿Cuáles son estas? Alejandra. Sí, Felipe. Es importante decir que hay contrato a término indefinido y fijo como ya lo habíamos hablado y de eso también depende la forma de la terminación del contrato. Entonces, también lo enlazamos con las justas causas. Debe mediar una justa causa para que haya terminación del contrato de trabajo. Y es importante resaltar que en el contrato a término fijo debe haber una manifestación por escrito por parte del empleador donde se diga la intención de terminar el contrato. Si no lo hace con 30 días de anticipación se entenderá prorrogado el contrato y se prorrogará por un plazo igual. Tengamos en cuenta también que el contrato a término fijo es hasta 3 años. Si no se pasa la carta con anticipación entonces se prorrogará por el término igual. Si es por 2 años pues vuelve y se prorroga por 2 años. Pero hay una excepción y es que cuando el contrato es menor a un año solo podrá tener 3 prórrogas. Si es superior a un año puede prorrogarse indefinidamente que hay una vez hablábamos con la profe Stephanie que hay veces la gente se confunde con el contrato a término fijo y dice si el contrato a término fijo se prorroga y se prorroga se convierte en indefinido pero no es que se convierta en indefinido es que se prorroga indefinidamente. Así es. Entonces tenemos un contrato por un año y 6 meses se prorrogará puedes hacer 20 prórrogas si quieres o las que a bien convengas. Entonces hay que tener en cuenta eso que debe llevarse o debe el empleador entregarle a su trabajador una carta de intención de terminación del contrato para que sea efectiva esa terminación Felipe. Así es Alejandra y también nos preguntan por Whatsapp Jacqueline Varela que ella ya tiene todas las semanas cotizadas para ser beneficiaria de una pensión pero que tiene 45 años y no sabe aún por qué está pensionada. Esa es una respuesta de la que sabemos mucho Andrés ¿cuál sería? Así es Felipe pues en razón a que no está pensionada entonces se debe tener en cuenta que los requisitos para pensionarse son que debe tener para las mujeres una edad de 57 años y para los hombres una edad de 62 años entonces es importante que la televidente tenga en cuenta de que dentro de esos requisitos debe completar un mínimo de semanas y un mínimo también de tiempo en el cual la respectiva labor que desempeñe todos también los trabajos que haya realizado se vean reflejados en la pensión que se vean también materializados en el fondo de pensiones en el que esté desarrollándose Bueno y en debates UGC nos siguen consultando sobre los distintos temas del mundo laboral tenemos en este momento una llamada de María Consuelo desde la ciudad de Ibagué Buenas noches María Buenas noches Muchísimas gracias por sintonizar debates UGC ¿Cuál es su duda jurídica? Pues mi pregunta es la siguiente yo llevo trabajando con una empresa que se o sea es como un intermediario se llama Hoyos Temporales ellos nos contratan a nosotros por o sea el contrato es por labor nosotros ahí tenemos o sea mis turnos son en la noche yo quiero saber si tengo derecho a los recargos nocturnos y a los vestidos y dominicales porque a nosotros no nos reconocen esa parte muchísimas gracias María Consuelo desde la ciudad de Ibagué en este tema hay que reiterar los derechos mínimos y renunciables pero para responder la pregunta que nos hace María Consuelo ¿qué le podemos aconsejar profe? Bueno María Consuelo como yo lo venía mencionando al principio al comienzo del programa ella está vinculada a través de un tercero que es una empresa de servicios temporales ese tercero es el verdadero empleador para el caso de ella ella tiene un contrato de trabajo con esa empresa de servicios temporales que es un contrato de la modalidad denominada por obra o labor tal como ella lo menciona tiene derecho a todos los mínimos de los trabajadores si trabaja en tiempo suplementario es decir si causa horas extras tiene derecho al reconocimiento de esas horas extras dependiendo en la jornada en que las cause y por el tiempo que las cause tiene derecho al recargo nocturno si el turno lo ejerce en horas de la noche es decir después de las 9 de la noche y hasta las 6 de la mañana entonces sin importar quien sea el empleador en este caso hablamos de una empresa de servicios temporales tiene derecho al reconocimiento de todos los derechos de los que ya hemos hablado a lo largo del programa así es y si tienen dudas recuerden que pueden dirigirse al consultorio jurídico y centro de conciliación de la universidad de la gran colombia ubicado en la calle 12 número 8 5 para que ustedes puedan ser atendidos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y nos siguen llegando consultas a través del whatsapp nos habla Juan Sebastián García de Bogotá él dice que llevaba con una empresa trabajando 8 años siempre les pagaban una quincena un salario superior al mínimo pero todas las prestaciones se las liquidaban sobre este el mínimo él dice que hace unos meses les obligaron a firmar un documento que a partir del año 2017 todas las bonificaciones que reciben no entran en la liquidación ¿qué puede hacer en este caso David? pues mira Felipe en este caso debemos recordar que el empleador no dispone él no tiene la facultad para disponer qué materias se incluyen como salario y cuáles no eso está previamente establecido en el código sustantivo del trabajo y las normas que lo desarrollan y básicamente dentro del salario se incluye cualquier clase de prestación de tipo económico que sea permanente y que también tenga como consecuencia la prestación del servicio entonces en este caso retomamos lo que habíamos manifestado anteriormente y es que las cláusulas que son desfavorables a los derechos de los trabajadores se tendrán por no escritas o no válidas en este caso si se cumplen los requisitos que establece el código sustantivo del trabajo para que sea considerado como salario independiente de la declaración que hicieron entre el empleador y el trabajador va a ser considerado como salario y tiene que entrar en la liquidación e incluso podríamos estar hablando de que si lo liquidan con base en ese factor salarial por debajo puede estar más liquidado y eso conlleva unas consecuencias jurídicas así es David y acá hay que hacer un pequeño comentario y es que todos nosotros los estudiantes de derecho ya estamos en vacaciones ya salimos de nuestro semestre pero David ya salieron también en el posgrado de especialización de derecho administrativo no Felipe nosotros no nos detenemos pero es algo muy bueno me parece a mí porque igual tú sigues renovando tus conocimientos sigues aplicándolos y sobre todo en aspectos tan importantes por ejemplo en mi sentir y en mis gustos como son el derecho administrativo gracias David recuerden que los posgrados están abiertas las inscripciones para que todos ustedes se inscriban y también para que se inscriban a todas nuestras facultades y carreras para el segundo semestre del año 2018 y también hay que mencionar en este mundo laboral sobre un concepto que se llama salarios caídos una sanción que recibe el empleador cuando no le paga tiempo la liquidación laboral a su trabajador ¿en qué consiste profe Estefany? Bueno salarios caídos es en el largot común porque jurídicamente la figura se denomina indemnización moratoria por no pago de prestaciones sociales esa es una figura que establece el código sustantivo del trabajo y en qué consiste cuando finaliza un vínculo laboral cuando termina un contrato de trabajo sin importar de qué forma haya terminado se ha terminado por renuncia se ha terminado de forma injustificada o de forma justa al trabajador se le deben reconocer sus derechos ciertos e indiscutibles como ya lo hemos venido mencionando de forma inmediata cuando el empleador omite esa obligación de reconocer o pagar salarios y prestaciones sociales al trabajador incurre en una mora ¿y en qué consiste? un día de salario por cada día de retardo o de mora en que tarde en pagarle los salarios o las prestaciones al trabajador entonces es una sanción que implica para el empleador el reconocimiento de una liquidación diaria del salario del trabajador hasta que haga el pago hasta que haga el pago profe y también hay que recordar que son 24 meses en que dura esta sanción y ya después de los 24 meses entra a mirarse la tasa de interés definida por la superintendencia financiera pero en este caso también hay que recordar Andrés que existen unas condiciones que deben tenerse en cuenta al momento de ingresar a una empresa por ejemplo el reglamento interno de trabajo unas dotaciones de vestido y que otras así es Felipe se deben tener en cuenta estas condiciones mínimas para entrar al trabajo como tú lo mencionas en caso de que se necesite se requiera una dotación se deberá tener en cuenta que son tres mudas que se deben generar en la respectiva dotación pero también se deben generar otros implementos como también lo son el salario la prestación de transportes para las personas que deben menos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y otras que también se deberán generar en el respectivo en la respectiva labor en la respectiva relación laboral así es Andrés y también hay otros derechos que tienen todos los trabajadores como por ejemplo la prima de servicios el pago de cesantías el derecho a vacaciones y muchas veces cuando no son pagados todos nuestros empleadores se acercan al consultorio jurídico para que se la liquiden ¿cómo es este procedimiento Alejandra? Bueno Felipe pienso que primero es importante aclararle a nuestros televidentes cuáles son en qué bueno de qué se tratan las vacaciones de qué se tratan las cesantías la prima y pues darles un concepto muy rápido acerca de eso para que así mismo sepan cuando tengan un conflicto cómo se liquida y demás entonces las vacaciones se dan 15 días por año por año laborado te dan 15 días que son hábiles entonces no importa si tú las pediste un viernes y entonces no te van a empezar a contar sábado o domingo sino te empiezan a contar desde los días que son hábiles desde el lunes en adelante así mismo la prima de servicios es una prestación que se generó como una recompensa que le da el trabajador o como una forma de compartir sus ganancias el empleador con el trabajador entonces aquí hablamos un poquito de empleadas domésticas y se nos olvidó resaltar que tienen esos mismos derechos que ya se ha regulado la materia y que ellas también pueden exigir cesantías intereses a la cesantía pero lo único que no exigen es prima porque la prima es bueno hay una regulación especial al respecto pero digamos que la esencia de la prima es compartir lo que gracias a los trabajadores el empleador logra y darles un porcentaje de eso de pronto la profe nos puede ahondar un poquito respecto a la regulación especial que se dio frente a la prima pero el espíritu de la prima inicialmente es ese compartir algo de las ganancias que se obtuvieron gracias a la fuerza laboral y pues entregársela a sus trabajadores así es y recuerden que pueden dirigirse para que le liquiden todas estas prestaciones que no se han hecho de los últimos tres años de trabajo porque como nos lo explicó nuestra profesora después prescriben y ya no se pueden hacer valer judicialmente nuestros estudiantes tienen unos formatos que les da el consultorio jurídico ustedes ingresan unos valores el tipo de contrato el tipo de empresa en el que están vinculados y nuestros estudiantes les liquidan para que esta liquidación puedan presentarla cuando demanden ya sea a través de otro abogado o a través de nuestros profesores en el consultorio jurídico pero profe Estefan en esta materia de las empleadas domésticas hubo muchos cambios porque se implementaron convenios y tratados internacionales para proteger a estas trabajadores que antes no eran tan reconocidas ¿cuáles fueron? bueno el tema de las trabajadoras domésticas ha sido un tema muy sensible en materia laboral en Colombia inicialmente gozaban de muy poca protección pero en el trascender del tiempo ellas han alcanzado los mismos beneficios que todos los trabajadores de Colombia frente a la prima de servicios que era lo que nos hablaba Alejandra a partir del año 2015 todas las empleadas del servicio doméstico tienen derecho al reconocimiento de la prima de servicios que corresponde si trabajan un año al equivalente a un salario por el año y si no se le liquidará proporcionalmente la fracción así es recuerden que si todos ustedes quedaron con alguna duda para resolver pueden dirigirse al consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia o pueden escribirnos por interno a las redes sociales de la obra jurídica en Instagram en Instagram y en Facebook y esa es la invitación todos los miércoles un grupo de estudiantes abogados egresados con profesionales va a tener un programa en radioamiga internacional.com para resolver todas sus dudas jurídicas mañana tendremos derecho del consumidor relaciones con los grandes establecimientos de comercio y va a acompañarnos un delegado de la superintendencia de industria y comercio entonces la invitación es a que nos escuchen a través de radioamiga internacional.com todos los miércoles a las 6 de la tarde David ya es momento de despedirnos muchísimas gracias por habernos acompañado no Felipe muchas gracias a ti por la invitación a teleamiga por el espacio y pues sí lastimosamente nos tenemos que ir pero les quiero comentar una cosa y es que imagínense que el día del padre posiblemente en Colombia se va a correr esto como consecuencia de las elecciones que se van a realizar a la segunda vuelta de elecciones presidenciales entonces para que alisten los regalos para sus padres para el siguiente fin de semana es decir no el 17 de junio sino el próximo así es David que se corren las fechas por las elecciones presidenciales y muy pronto acá en debates UGC estaremos hablando sobre esos resultados electorales Andrés muchísimas gracias por haber venido a debates UGC muchísimas gracias por la invitación Felipe y quiero invitarlos el día de mañana como ya lo mencionó Felipe sobre el programa que vamos a desarrollar es de derecho al consumidor y hoy nos va a acompañar el superintendente delegado Fidel Puentes que nos va a solucionar todas las dudas e inquietudes que tengamos sobre derechos del consumidor ya saben muy conectados a las redes y vamos a estar mañana a las 6 pm en Radio Amiga Internacional gracias así es Andrés y tenemos un evento especial vamos a regalar boletas dobles para asistir a un concierto de salsa mañana aprender derecho y también escuchar buena música muchísimas gracias por haber venido Alejandra gracias a ti Felipe como siempre por la invitación muy complacida de haber compartido la mesa con estos grandes invitados y dos invitaciones especiales una que nos escuchen mañana como todos los miércoles a las 6 de la tarde en la hora jurídica y otra que salgan a votar ya que David dio el apunte que salgan a votar en esta segunda vuelta y que hagan parte de la democracia del país Felipe gracias Alejandra y un especial agradecimiento a nuestra profesora de derecho laboral que les confesamos que tenía un poco de miedo para que sus estudiantes la llamaran los que no les fue muy bien este semestre y ya estaba un poco dudosa al fin ¿qué pasó profe? no Felipe yo estoy tranquila mis estudiantes saben que la exigencia es por una es una buena causa y es que es formar unos excelentes profesionales del día de mañana gracias por la invitación pues considero que es corto el espacio para todas las dudas y todas las inquietudes que surgen para los televidentes pero recordarles que la Universidad de la Gran Colombia tiene todos sus espacios abiertos tenemos el centro de conciliación el consultorio jurídico para prestar un servicio social a la comunidad muchas gracias por la invitación así es profesor recuerden que todo esto lo hacemos para que ustedes puedan tener el derecho a su alcance que no necesiten recurrir a grandes y costosos abogados sino que ustedes mismos aprendan a resolver sus dudas jurídicas o remitirse al consultorio jurídico de la Universidad La Gran Colombia muchas gracias por su sintonía esperamos que todos los martes vean debates UGC y que sigan conectados acá en Teleamiga Internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!